saludos mi gente ronald jose acuña jr blanco mejor conocido como ronald acuña mvp de la liga nacional con una super temporada en el año 2024 23 acuña confiesa lo que comía en ligas menores con los bravos de atlanta señores gracias por ser parte de esa gran familia que dios les bendiga a ustedes y a los suyos hay que recordar que las cosas por las ligas menores en el caso del abusador no fue diferente a lo que pues pasan los jugadores en ligas menores gracias a dios la parte económica ha mejorado bastante pero eso no quiere decir que no hayan excepciones todavía el punto es que ronald acuña jr se confesó y pues sobre 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 esta situación el primer gran desafío fue irse lejos de sus padres y de verdad de su familia el segundo fue el tema de la comida y el tema del idioma también no fue la excepción pues cosas como esas le hicieron a él pasar momentos difíciles como decíamos anteriormente como la mayoría de los jugadores de ligas menores dice que a veces los compañeros de equipo pedían comida para él pero si no pues él intentaba memorizar lo que ordenaban para para él después de repetir eso o sea con el poco inglés que en ese momento hablaba que gracias a dios ha avanzado bastante lo que también decía los compañeros que le pidan o sea por él al punto tal que a él no le importaba lo que pidieran el punto era que él quería comer y que pidieran lo que sea porque a veces no sabía pero que básicamente sólo tenía dos opciones de comer pollo tropical o en el buffet chino del lado del hotel de donde se hospedaban en esa ocasión pero dice si tenía suerte ordenaba por teléfono pollo tropical y podía conseguir a alguien que me hablara en español pero si no pues le pedía a alguno de sus compañeros que dijeran cómo decir lo que quería en inglés y lo llamar one chicken wish rice que es un arroz con pollo arroz con con pollo sí y algo así que a veces se equivocaba algo que es normal y que cuando uno llega a estos países señores es típico que uno vaya aprendiendo y la necesidad hace que uno pueda llegar a ir profesionando como ese tipo de cosas pero que no decíamos él también narra que un bufet chino que decía anteriormente que los lunes básicamente era como una 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 rutina el bufet chino el lunes era pollo tropical el martes un bufet chino el miércoles pollo tropical y el jueves y a veces se variaba entre un día y otro señor así es que eso para que la para que la gente dice que se siente él se dice que se sintió bastante solo por un buen tiempo que no fue fácil para él encajar en ese ambiente porque no es fácil señor después usted está acostumbrado que estar con su familia en venezuela en el caso de acuña y todo eso pues enfocarse cuesta tiempo cuesta tiempo porque le hace falta a la familia a los amigos en sentido general ese ambiente no tiene precio y esas son de las cosas que acuña sé que igual que la mayoría de los jugadores casi todos pasan en ligas menores antes de continuar con este contenido pero por favor pedirles que se suscriban al canal en sus comentarios denle me gusta ese cuero con tele me gusta el contenido youtube les recomienda el mismo a otras personas esta es una forma de apoyarnos nosotros agradecemos infinitamente esa distinción así es que acuña júnior que dicho sea paso señores les invito vayan a nuestro a instagram a ticto que está en la descripción de este contenido búsquenlo como nación en vp o como en vp en y hay una de un minuto un vídeo de un minuto de rodan la cuña júnior de que dice la depresión que tuvo cuando se se rompió la pierna en el 2021 con los bravos de atlanta vayan y vean un vídeo que es un minuto nada más pero para que ustedes vean lo que dice ronda la cuña júnior sobre la depresión que tuvo que pensó él pensó que no iba a poder volver a jugar en las grandes ligas pero vayan ahí y chequen los señores gracias que dios les bendiga